muy buena muy buena de pasteles artesanos otro vídeo más amigos y amigas hoy tenemos una tartaleta de francha y pan con arándalos, empezamos los ingredientes son francha y pan, el blado de frambuesa con rallado, arándalos y una tartaleta sorlín, vamos a empezar rellenando la tartaleta sorlín con una francha y pan termina toda la tartaleta y la tartaleta, te voy a decir rellena esto facilizará esta lisa está bien, está hasta el gol si ven que falta un poco de francha y pan, si ven que falta un poco de francha y pan un poquito más una vez que esté bien alisada, se ve bien lo que se sucede a la tartaleta, todo está aquí entonces la ponemos dentro y la ponemos a cocer a 180 grados durante 10 a 15 minutos hasta que el francha y pan cocido bueno, ya tenemos la tarta ya cocida y está más o menos atemperada ahora vamos a coger la francha y la vamos a poner entonces, ahora la alisaremos bueno, ya la hemos alisado, ahora vamos a ir poniendo allí y ya está, y ya está, y ya está a la tartaleta y ya está y ya está y ya está en el alisado y ya está la tendencia ¿Ven como lo hago? Pues así va a ser con toda la tartaleta. Bueno, ya hemos cubierto toda la tartaleta con láctanos. Ahora vamos a meterle brillo a toda la tartaleta para que estén brillantes. Bueno, pues vamos a pintar la tarta con brillo neutro. Ya verás que ahorita va a quedar. Queda brillante los arándanos. Bien, pues se pinta toda la tartaleta así. Bueno, aquí estemos la tartaleta ya pintada. Con brillo, pues ahora lo pondremos un poquito con el cuerpo rallado por aquí por aquí. Encolamos. Y así vamos a hacer el portón de la tartaleta. Y así me verá un poco de poco. Bueno amigos, ya tenemos ya la tarta acabada. Miren que preciosidad y que sencillez hacer una torta de arándanos. Tartaleta sable. Tan chupar. Es un relleno buenísimo. Una capa de confitura al mes de franguesa. Dos arándanos, brillo y un poco de coco. La sencilla imposible. Bueno, deseo de todo corazón que os haya gustado el vídeo. Suscríbanse. Dadle like. Comenten y sobre todo compartan. Que todo el mundo se va a hacer estas tartas tan buenas y tan sencillas. Ve, con un domingo, una tarta buenísima. Y ligerilla. Ah, ahora tendréis, debajo de la receta, una online. Que sea que se quede en mi blog personal. De que te metes en el cuadro antes de su punto. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo de la receta. Que sea muy pronto. Mañana mismo.